El día de hoy es Viernes de Mujeres en Movimiento, así que vamos con Magdalena Martínez. Y el día de hoy quiero compartir contigo el tema Aprender a Desaprender. Hoy te pido que saques de tu cabeza aquellas tantas palabras que te dijeron y te lastimaron. Que eres fea, que eres demasiado flaca o demasiado gorda, que no tienes buen cuerpo, que si tu nariz, tu cuerpo, tus piernas, tus manos, que eres inútil, que eres torpe, que no sabes hacer nada bien, que eres demasiado tonta o ingenua o qué sé yo, que si nunca hiciste lo suficiente, que si sacabas malas notas, que si te faltaba hacer algo o que si te faltaba hacer cualquier cosa. Desaprende y vuelve a creer en ti, que eres fuerte, que eres poderosa, que eres imparable, talentosa, importante, maravillosa y perfecta tal cual eres. La belleza no es solo ser un físico, es darte el valor de tener aceptación de que eres hermosa tal como eres. Desaprende y abrázate a ti misma. Recupera la confianza y la libertad que te arrebataron. Recupera esas ganas que tenías de volar cuando eras niña. Vuelve a creer y vuelve a confiar en ti. Gracias por haberme acompañado. Que tengas un bonito fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Y recuerda, vuela alto. No para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. ¡Gracias!